Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Vento Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vente ya Regresa muy pronto Te voy a extrañar No sé qué es mi llanto y vente ya No sé qué es mi llanto y vente ya Fueras más Tengo Demora la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar